Con usted ¡Marcelo Kiancerra! Bienvenidos a otro programa de Vos Quien Sos. Una alegría enorme estar acá. ¿Cómo está la banda? Bien, vamos todavía. Bueno, otro programa. Muy contento, sinceramente. Tengo hoy... Vamos a hacer algo distinto. Hoy tengo para leer unas líneas, unas palabras que escribió Jorge Kahnepa y se llama Hijo. Ese es el título. Hoy lo vi casi un hombre. Blas creció. Y ahora, ¿de quién podré seguir aprendiendo? Lo voy a desafiar a un fulbito como cuando era chiquito. Pero ahora no lo voy a dejar ganar. Me voy a volver un pibe por un rato. Nuestro niño sigue siempre estando ahí. Porque pase lo que pase, hay que seguir siendo un niño. Pensar un momento, que lo único importante es remontar ese barrilete y que en el mundo de los chicos está la verdad. Los mayores aprendemos que en el tobogán de la vida es la metáfora perfecta. Que viviendo y riendo somos mejores cuando bajamos con la idea de volver a subir. Jorge Kahnepa. Bueno, hoy tenemos un invitado, un número uno. Me hace reír. Le voy a decir, mire señora, le voy a ser sincero. Es el mejor productor de la televisión argentina. Él va a decir que no. Pero usted me tiene que hacer caso a mí. Con nosotros, Alejandro García Conte. ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo estamos? Muy contento. Es una cosa muy rara porque yo estoy acostumbrado a estar del otro lado. Y me cuesta. Pero cómo decirle que no al maestro Jorge Kahnepa y a un amigo. Debuta en Telefe. Mucho. De verdad, me pone muy feliz. Banda en vivo en el estudio. Mario, me encanta. Como hombre de televisión, me encanta. Mario, para mí es muy importante que estés acá. Sinceramente, sabés el aprecio que todos te tenemos. Che, Ale, ¿nunca se te dio esto de estar delante de cámara tantos años detrás? ¿Nunca lo pensaste? No, hay veces que lo pensás en función de algunas cosas que uno quisiera decir. Pero no en términos periodísticos, políticos. Sino que algunas cosas que a uno le pasan o que a uno le gustan. Pero la verdad es que, primero, no me sentí con las condiciones. No es mi vocación, para empezar. No me sentí que lo podía hacer especialmente bien. Creo que hay mucha gente que lo hace bien. Pero a mí me gusta la producción porque la producción lo que hace es poder estar en todas las áreas. Y los tipos como yo, curiosos, inquietos. O sea, a mí me gustan todas las áreas de la televisión. Lo que hacen los muchachos, la luz, la escenografía, la edición. Entonces, cuando vos te permite, en todas las áreas, ir metiendo, aprendiendo, metiendo tu opinión. Entonces, descubrí que eso es lo que me gusta. Sobrevolar un poco todo lo que hace a un programa de televisión. Y me encanta. ¿Tu viejo tuvo que ver en esta parte de tu vida, en esta vocación? ¿Lo mamaste de esa manera? Como el tuyo. Vos sabés que los que somos hijos de gente de televisión, es muy difícil entrar a estos ámbitos cuando sos chico. Y no... Acá hay miles de problemas en la tele, digamos. Es un trabajo y es arduo y es... Pero hay un lugar donde vos sentís que, sobre todo en los pasillos, fuera del aire, que la gente juega en algún punto, que hay mucha vocación, que tiene una cosa divertida, que tiene una cosa... Lo que aquellos que pueden trabajar en lo que les gusta, se siente ese clima. Y en general, la gente de la televisión está haciendo lo que les gusta. Y yo no... Ese clima cuando yo era chico, la magia de un estudio de televisión, el olor, la luz y el clima de la gente entreteniéndose con vocación, con pasión. A mí me encantaba ir al canal, como a vos. Mi viejo me decía... Hay otros que le dicen, bueno, acompañen a papá al trabajo y por ahí se aburren. Y a mí, que me llevaba al canal... Disney. Por ahí la gente... A Canal 3, bueno, al otro canal primo, hermano de este. Pero prácticamente fue toda mi infancia yendo y aprendiendo y viendo la Orseria, la gente de 12 a 14. No sé, mamé eso. Como a vos. Bueno, yo cuando empecé el programa dije que era para nosotros y es verdad, lo sentimos de esa manera, es el mejor productor de la televisión rosaria argentina. No, mentí. No, es verdad. Y lo vamos a decir porque vos has hecho... Has trabajado con muchísima gente porque en un momento te fuiste a Buenos Aires, trabajaste con Repeto, con Rosín, fuiste quien pensó Gracias por venir, La Peña y el Morphe. O sea, tenés un montón de éxitos. Sí, a ver, lo que pasa es que tuve la suerte de trabajar con talentosos y eso como productor. Entonces, con Gerardo, por ejemplo, que es amigo, era amigo, para mí está presente, siempre es. y nos conocíamos de Rosario. Su primer trabajo se lo dio a mi papá como redactor de las promociones de Canal 3. Yo lo conocía cuando él estaba una máquina de escribir, mirá lo que de vela a mi edad. Y mi viejo lo conoció y le dio de muy chico su trabajo como asistente de producción, como redactor y ahí nos conocimos y pegamos onda porque, ¿sabés qué? Dos enfermos de la televisión. Y después la vida nos encontró y tuvimos la suerte de cumplir nuestro sueño. Yo le presenté a Nico Repeto, entonces él hizo ahí Sábado Bus, junto yo como productor del programa y el productor periodístico, además de Hacerte a Coraje, hacía la pregunta animal que se sentaba en la mesa y le hacía una pregunta tremenda a alguno de los... Que salió desnudo, ¿no? Que salió desnudo fue uno de los días más graciosos. Era muy... Gerardo, un valiente. Un valiente, un personaje y después hicimos gracias por venir que yo creo que para alguien que le gusta la televisión además nos agarró una etapa ya habiendo hecho un camino y para nosotros poder homenajear a la gente de la tele realmente él se emocionaba en el aire, yo me emocionaba como un salame estaba llorando en el control. Y eso fue un programa. Y para nosotros fue lo más lindo que pudimos hacer si bien sábado fue genial y trabajar con Nico Repetum maestro y fax y no sé un montón pero gracias por venir la posibilidad que vos puedas homenajear a la gente que vos admirás no tiene precio. ¿Cómo harías un gracias por venir para Rosy? ¿Cómo te lo imaginás? Uf, le hicimos algo para... me acuerdo que le hicimos algo para un cumpleaños y me acuerdo porque haría lo mismo me acuerdo que de sorpresa le grabamos le hicimos una producción un homenaje con imágenes de Rosario y la voz se la puso el gran Quique Pessoa el love lo hizo el gran Quique Pessoa y no le avisamos al gordo no le... fue un golpe bajo fue entonces salió bueno que estaba Julieta Prandi creo... sí entonces le dice mirá este homenaje cuando vio la primera imagen de un dron de Rosario y cuando sintió la voz de Quique Pessoa el gordo quedó knockout no pudo arrancar y yo le decía por la cucaracha hijo de... te hiciste llorar a tanta gente ahora te vamos a llorar a vos te toca a vos se quebró y yo le haría un homenaje con Rosarinidad era un apasionado por esta ciudad absoluto él decía le encantaba Buenos Aires un tipo un tipo con mundo sabía donde ir a comer sabía que obra de teatro iría a ver sabía por donde andar en Buenos Aires pero él decía que vivía como un exilio era un tipo capaz de venirse a Rosario un día una tarde y esa pasión por Rosario entonces yo le haría un homenaje rosarino sin duda ¿y vos por qué te fuiste a Buenos Aires? ¿por qué tomaste la decisión en su momento de irte a Buenos Aires? cuando yo no la tomé la tomó mi mamá entonces cuando cuando se separa de mi viejo vamos a Buenos Aires y ahí entonces yo venía a mi viejo a visitar a Buenos Aires a Rosario por eso lo de la tele pero acompañaba a mi viejo a los canales en Buenos Aires que tenía un vínculo comercial sobre todo a Canal 13 entonces yo tuve la suerte de ir que mi viejo me soltaba con un patio de juegos digamos por Canal 13 mientras él tenía reuniones con los capos en las oficinas yo andaba por los pasillos de Canal 13 suelto y ahí me apasioné y a los 17 18 años empecé llevándole café a un director amigo de mi viejo literalmente llevándole café mientras dirigía luego como asistente de producción y entonces pude desarrollar la carrera una parte de mi carrera la mayor parte en Buenos Aires después bueno la vida me trajo siempre quise vivir en Rosario siempre y me trajo bueno me casé con una Rosarina como corresponde ¿y por qué viniste a Rosario? ¿por la Rosarina? no, no en principio bueno siempre quise y siempre soñamos con la posibilidad de vivir acá y en un momento tomé la determinación que era también un gran sueño de Gerardo volver a Rosario y bueno creo que la decisión fue muy tiene que ver con eso cuando uno está solo cuando uno vive en otra ciudad el hogar está en un lugar lo que hay en otra ciudad es la casa es una casa no es un hogar cuando uno tiene un hogar lo tienen donde está el afecto el afecto la familia yo sí tenía mi departamento mi casa en Buenos Aires pero no es lo mismo y la verdad que me gusta mucho vivir en Rosario siempre quise vivir en Rosario Buenos Aires es una ciudad bárbara pero siempre quise y lo hice tomé la determinación y lo hice y bueno vos que sos un tipo de televisión ¿cómo ves la televisión de hoy a la de hace 20 años atrás? cuando estaba sábado cuando estaba con tu fax todo eso estamos mejor estamos peor pero no yo no quiero porque ya viste las canas me hacen no me quiero poner plomo nostalgioso creo que hay cosas que hoy sería muy difícil de hacer como otras cosas que son impresionantes cuando vos ves un reality o un Got Talent en Telefe o Gran Hermano o ese tipo de productos que porque las empresas también vienen apalancadas con como en este caso Telefe grupos importantes de afuera etcétera son mega shows impresionantes que realmente son muy difíciles de hacer solo digamos desde la Argentina y son muy buenos y la gente los elige tiene un rating impresionante me encantan hay otros productos por ahí nacionales que son difíciles que hoy con la competencia tan dura con el minuto a minuto por ahí no tendrían tiempo de rodaje y poder probarlos y poder crecer yo fui digamos productor en realidad todo lo del talento lo ponía casero con su gente y uno trataba de ordenar un poco pero fui productor de Cha 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 y la producción general también la hacía Nico Repeto entonces ahí y yo creo que un programa como Cha 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 hoy dura dos programas valga la redundancia es más el gordo casero fue a hacer un programa canal 13 y creo que duró una emisión o dos emisiones yo creo que hay cosas muy buenas no voy a decir pero otras no tendrían posibilidad de crecer en una competencia tan dura Cha 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 es un ejemplo que tampoco duró parece que duró 10 años porque la gente lo sigue viendo pero por lo menos cumplió su ciclo y nosotros con Fax con Nico Repeto nos costó encontrar la vuelta yo creo que hoy sería difícil un par de meses en un programa diario para encontrar la vuelta y sábado bus hasta que le encontramos qué cantidad de invitados la duración de las secciones ajustarlo tardó seis siete programas si hoy seis siete programas hoy es una vida es muchísimo son tres meses son tres meses claro entonces ahí Gustavo Jankelevich confió mucho en Nico y bueno el equipo se armó un gran equipo y se veía que el programa tenía algo pero hoy sería no sería fácil que te esperen para eso entonces creo que ahí está la clave yo voy a contar una pequeña cosita yo me relaciono con Alejandro en realidad en principio con el padre con tu viejo con Osvaldo que como dijiste trabajaba en Canal 3 yo hice un piloto durante un año y ahí empezó a entabler una relación y de ese año yo aprendí un montón y aparte es uno de los bombiván rosarino un tipo que tiene noventa y pico años está impecable o sea él está mejor que yo lejos pero mucho mejor y después te conocí en Mitre digamos siempre siempre estuviste ahí siempre tu viejo tu viejo es un pop y mi viejo es el que me marcó como caminar la cancha con otros maestros en Buenos Aires pero mi viejo me enseñó me enseñó a que todos son parte del que vos no podés prescindir de nadie en un equipo y que siempre es mejor que esté motivado que esté la parte humana hacia la televisión después el rigor los enojos yo lo he visto a mi viejo enojado también yo me he enojado creo que ahora no me enojaría tanto en algunos momentos pero quiero decir el hecho de poder de entender que se hace con todos eso me lo enseñó él y creo que es en todos los ámbitos lo importante es armar un equipo no hay manera y en la tele para que vos puedas estar bien acá para que los chicos se puedan lucir para que hay hay equipo está Jorge produciendo diciendo es muy difícil llegar a a brillar sin equipo yo la verdad que nunca me tocó un programa de televisión bueno con un equipo malo después está el hecho que la gente acompañe un programa de televisión o no también es otro tema pero un producto bueno con un equipo malo es muy difícil no tenés ganas de volver no tenés un programa me encanta la tele me encanta la tele ahora me parece que soy productor de tele y soy curioso entonces la vida me llevó a curiosear cosas que tienen que ver con la comunicación diferentes y la verdad que uno se va metiendo en otros ámbitos que tienen que ver parecido pero bueno y yo te digo que estoy viviendo muy apasionadamente lo que estoy viviendo obviamente la vocación te tira o decís me gustaría o qué lindo programa para hacer pero también hice muchos años de tele entonces descubrir otra cosa hice muchos años de verdad o sea soy grave entonces descubrir otra cosa pero por ahí después no sé si en el fragor de la batalla pero pensar la tele siempre te tira es un mundo mágico que vos sabés que bueno tu papá la tele es magia los medios el medio general pero la tele tiene algo a diferencia de la radio capaz que porque justamente involucra a mucha gente se necesita un equipo me parece que esa parte del equipo es fundamental por lo menos yo lo vivo de esa manera sí es difícil es difícil hacerlo y te digo más el conductor que entiende eso después puede haber más gruñones menos gruñones he trabajado con tipos más complicados menos complicados pero los grandes son los que entienden eso Gerardo Rosín que para mí tenía mucho más para dar Gerardo había llegado a un gran punto de madurez de su carrera pero todavía tenía más para dar y él era un riguroso era terrible era cabrón el petiso muy cabrón pero entendía que el equipo rindiendo a Máximo se podía hacer programa y entendía y cuidaba a sus equipos de manera no sé peleaba por sus equipos de una manera increíble me emociona hablar de Gerardo porque le dio mucho a la televisión en esta época porque tenía el valor de poder ir a defender cosas que le decían vos estás loco alguna vez yo le dije che esto que no iba a rendir en rating que no iba y se animaba a poner musicales que no son los populares que llenan y él entendiendo y la verdad bueno humildemente colaborando en eso que los programas tienen un clima que tienen una y ha metido cosas en Telefe que de golpe algunos directivos nos miraban y decían vos a ver vos estás seguro muchacho ustedes están seguros y sí y después transpirábamos viendo el minuto a minuto a ver si garpaba lo que me habíamos puesto pero fue muy valiente ¿te acordás de la última charla de con Gerardo? sí fue tremendo porque se vino a despedir entonces fuimos a la vuelta de la municipalidad a un bar yo tratando de decir al amigo hablarle de otras cosas del momento de su enfermedad entonces un momento paró pedí el café que se yo y me dice vos no me valorás a mí le digo no boludo ¿qué te pasa? ¿tú te das cuenta que estás tomando el último café conmigo? dije no seas no seas tarado no digas boludeces entonces vos no me valoraste estoy diciendo que estás tomando el último café que vas a tomar conmigo ah no seas bueno qué sé yo no sé qué y hablamos seguimos hablando de la vida la gente lo saludaba le dije Gerardo qué lindo esto como llevártelo ¿no? no se lo dije así para no entristecer demasiado la charla y la gente lo saludaba con cariño le dije lo lograste lo lograste esto vos querías esto nos levantamos salimos caminando yo con ese yo sabía que era el último café porque él eligió a la gente para despedirse en Buenos Aires y acá y yo iba caminando tratando de hacerme el salame con iba a despedir a mi amigo nos abrazamos nos despedimos en la puerta de la municipalidad él me da un abrazo y estaba Tatín García un gran fotógrafo de la ciudad fotógrafo de Clarín también acá estaba de casualidad ahí y me sacó una foto y me manda esa foto y me sacó tuve la suerte no sé una cosa mágica de que yo tengo la UL tengo una foto de la última vez que lo vi a Gerardo fue mágico y de vez en cuando pipeo la foto porque en momentos particulares como estoy viviendo ahora estoy en un tema profesional este así fuerte picante vos decís uy al gordo qué bueno sería tenerlo en la oreja hasta para que me rete inclusive pero pero bueno tengo la última foto la vida me regaló eso tener la última foto del último día que vi a mi amigo fue durísimo emocionante sí ahora entristecié el programa pero pero bueno tenemos la foto y seguramente nuestro director la va a mostrar porque tuvimos un par de ayudas que nos mandaron algunas fotos algún material así en serio en serio después te vamos qué producción che bueno muchísimas gracias a vos a usted una especie de rosín para mí es él porque cada tanto me llama me reta no puedo con mi jet te digo me aconseja y está buenísimo realmente tener un rosín en la vida está muy bueno no por favor salvando las distancias pero el productor me sale y vos sos mi amigo y te quiero mucho y no puedo dejar de che esto está bien así que estoy muy contento por esto porque estés en una casa importante como Telefe haciendo un programa de televisión los que amamos en la televisión que haya producción rosarina es hermoso bueno gracias por venir muchísimas gracias para mí una gran alegría igualmente un abrazo muchas gracias bueno usted no se mueva de ahí que nosotros venimos enseguida un breve corte y volvemos que no se mueva de ahí 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 que no se mueva de ahí ¡Gracias! ¡Gracias!